¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a este avance informativo de Noticiero. Benevisión les saluda Endrina Yepes. Hoy, primero de septiembre, se realizan dos actividades políticas de calle. La toma de Caracas organizada por la mesa de la Unidad Democrática para pedir la fecha de recolección de firmas para la activación del referéndum revocatorio y una concentración del Partido Socialista Unido de Venezuela en la Avenida Bolívar de Caracas, en respaldo al gobierno del presidente Nicolás Maduro en defensa de la revolución. A esta hora, vemos cómo el presidente de la Asamblea Nacional, Jens Ramos Ayub, va saliendo de la Sede Nacional de Acción Democrática en la Florida. Escuchemos parte de las declaraciones que brindó a los medios de comunicación. Nosotros no nos pueden meter presos, ni nos puede allanar la inmunidad porque nosotros no hemos cometido ningún delito. Es paradójico que mientras hay delincuentes que ejercen abiertamente su actividad ilícita contra los ciudadanos... ...el presidente está en una situación de mucha angustia, de mucho nervio, porque ha visto que no es una organización política, no son los partidos, no es ni siquiera la mesa, es la gente, es mucha gente, la que quiere, con todo derecho, activar el referéndum revocatorio, que es un recurso que está en la Constitución. Para cerrar la toma de Caracas, la mesa de la Unidad Democrática leerá un comunicado a las 2 de la tarde. En este momento, las personas caminan hacia los puntos de concentración en las avenidas Libertador, Miranda y Río de Janeiro. El túnel de la Cabrera presenta desde tempranas horas de la mañana largas colas por encontrarse cerrado. Denuncian que varias unidades que se dirigen a la manifestación de la llamada toma de Caracas fueron retenidas. Jessica Reyes nos amplía la información. Gracias por el pase estudio, me encuentro en el túnel de la Cabrera, un punto neurálgico para el estado Carabobo. Podemos observar gran afluencia de uniformados en el lugar y que todavía van transitando aproximadamente 50 autobuses vía Caracas. Podemos observar que solamente un canal para ambos sentidos es el que funciona en estos momentos. Dan 15 minutos para que transcurran y transiten los vehículos. Esto es todo por los momentos. Regresamos nuevamente a los estudios. Muchísimas gracias. A esta hora hacemos un contacto con Diana Vázquez. Ella se encuentra en la avenida Bolívar, donde se realizará la concentración del Partido Socialista Unido de Venezuela. Adelante, Diana. Buenos días. Gracias, Endrina. Buenos días. Efectivamente, como lo acabas de indicar, desde tempranas horas y patizantes al oficialismo se han venido para acá, para la avenida Bolívar de Caracas y sus adyacencias para llenar esta avenida tan concurrida como es emblemática. Todas las marchas al oficialismo. Y recordemos que esto es en respaldo a las políticas gubernamentales del presidente Nicolás Maduro y en rechazo a la solicitud de referéndum revocatorio, en rechazo a la marcha que ha convocado la oposición. Recordemos que el día de ayer el jefe de Estado en un consejo de ministros dijo que iba a pedir al Tribunal Supremo de Justicia, específicamente a la Sala Constitucional, que revisara lo que tiene que ver con la inmunidad parlamentaria y no solo la inmunidad parlamentaria, sino de los cargos públicos. Pero esto dijo para preservar la seguridad del país, para preservar la seguridad de todos los venezolanos en contra de lo que consideró actos de violencia y ante un posible golpe de Estado. Este es el ambiente que se vive acá en la avenida Bolívar de Caracas y con esta información retornamos con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Diana. Seguiremos atentos. El diputado de la Asamblea Nacional, Ricardo Sanguino, participa en la concentración del Partido Socialista Unido de Venezuela. Escuchemos parte de sus declaraciones. Como revolucionario, como partícipe de esta revolución, estamos aquí presentes para defender la revolución bolivariana de los ataques de los enemigos de nuestra revolución, el imperialismo norteamericano y sus lacayos acá en Venezuela. Estamos acá para eso, para defender los logros obtenidos en la revolución bolivariana, los logros sociales, los logros políticos. La misma situación de la alimentación, nosotros hemos mejorado los niveles de alimentación de nuestro pueblo. Y estamos aquí, junto al pueblo, como siempre, cada vez que se convoca. Y el llamado que hizo nuestro líder, el presidente Nicolás Maduro, de la ofensiva desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre y más allá, contra los enemigos de la revolución, la contrarrevolución. América Latina tiene eventos que nos están demostrando que el imperialismo norteamericano no quiere acabar con los gobiernos progresistas, con los gobiernos revolucionarios. Ayer vimos lo que aconteció en Brasil. Bueno, muchísimas gracias. Noticiero Benevisión está presente en distintos puntos de la ciudad y a lo largo de todo el territorio nacional. Atentos a las informaciones que se generen. Así que ustedes bien pendientes de otro avance informativo de Noticiero Benevisión. Sigan en sintonía.